El negocio en si en el taxi muy bien Pues gracias a Dios ha ido cada vez, ha ido incrementando desde hace 6 meses que estamos utilizando la aplicación Rentabilidad del negocio en este momento a comparación a anteriormente que no se manejaba el sistema satelital Póngale usted un 70% Ya podemos estar llevando lo que es más plática para nuestras casas Un promedio de 8 a 7 a 9 servicios por la aplicación Lo que nosotros decidimos hacer fue una aplicación móvil para los taxistas Donde ellos podían aceptar o no su servicio de taxi El taxi al cual le llegaba el servicio era el taxi más cercano desde donde estaban pidiendo el taxi Entonces el taxista ya no tenía que recorrer grandes distancias para ir a recoger un servicio Sino que estábamos hablando de que la carrera podía estar a 100 metros, 500, máximo 6 cuadras Y esto iba a ayudar en la eficiencia de su trabajo Mejoramos lógico la calidad de vida para todos, para el usuario y para nosotros Menos llantas, hay más rentabilidad para él y para nosotros, seguridad sobre todo y nuestra clientela también En este momento el canal nos está brindando mucho La comunicación entre empresa, usuario y nosotros como proveedores de servicio Ha mejorado mucho y es algo que créanme que estamos muy contentos y orgullosos de estar utilizando esta aplicación Claro, eso hace que la gente pida más taxi porque se siente más seguro Aquí estamos demostrando como por medio de la tecnología incrementamos la solicitud de servicios a tu taxi Está cambiando esa forma del taxista ver las tecnologías Hoy en día lo ven es como un aliado Más de uno tiene el celular y no saben lo que tienen en las manos Tenemos todo al alcance por esta aplicación Mucho tenemos el mundo a nuestras manos en este celular ¡Gracias! 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 Gracias.